Si yo dijera, traje estos libros para hacer la prueba, una carrera es una serie de materias que se aprueban secuencialmente hasta que uno llegue al final. Unas 40 materias, más o menos, en una carrera habitual, ¿sí? Sí. Yo me formé con este método. Había que probar esta, después esta, después esta. Si no probabas esta, no podías seguir con esta. Anatomía, histología, fisiología, embriología. Ustedes están trabajando en la carrera de medicina de ciencias de la salud con un método distinto. Sí. Exactamente. El método sería... Todo junto. Estudiar la parte anatómica del tema que corresponde primero, la histología después, la fisiología. O sea, pasa a ser horizontal y uno está tocando temas que por ahí en la carrera tradicional se ven en sexto año y lo está atravesando. El hecho de trabajar con problemas genera esto. ¿Es así? Y hay que relacionar cada una de las currículas también. Porque no son compartimentos estancos, sino que estudias la anatomía de un sistema y lo relacionas con su embriología, con su fisiología y de ese sistema también la implicación social de la persona con relación al sistema. Para esto vos ya tenés una idea mental de la materia separada del contexto. Bien, ¿y qué tal es eso? Bueno, la verdad es... Para mí me facilita mucho más que el método anterior. Yo estudié los dos métodos. Estuve estudiando enfermería y se me resultaba muy complicado. Las mejores experiencias que tuvimos por ahí fue con gente que estudió con el método. Entonces ya tienen la dinámica de que saben que los que tenemos que llegar a las conclusiones, a los conocimientos, somos nosotros y no ellos. Entonces, si vos, por ejemplo, estás en una clase y el profesor hace una pregunta y nosotros no la sabemos, no es la idea que él nos la termine dando, sino decir, bueno, esto vayan y búsquenlo y estudianlo ustedes y después me lo comentan. Y vemos si de lo que ustedes aprendieron hay alguna falla. En la primera tutoría se abre el tema. Nosotros, sin haber leído supuestamente acerca del tema, decimos todo lo que sabemos por cultura general en realidad o por lo que ya traemos de las áreas anteriores. Y después, a medida que van pasando las clases y a medida que lo vamos leyendo de los diferentes libros, cuando llegamos a la tutoría de cierre ya tenemos bien planteados los temas correctamente y llegamos, digamos, al objetivo. Parte de la idea de que todos sabemos algo de todas las cosas. De allí se parte. Porque vos decís, vamos sin estudiar, sin nada. Claro, y en realidad la primera, la tutoría de apertura, que es para la que nosotros no leemos nada, son muy ricas, digamos. Hacemos un árbol de problemas o una lluvia de ideas y salen cosas sumamente interesantes. Contanos un poco cómo sería un problema, o sea, se estudia con problemas. ¿Cómo es lo del entorno social de la discusión? Claro, vemos que la persona que tiene una enfermedad o que acude al servicio de salud, además de su enfermedad anatómica, fisiológica y demás, tiene un contexto social que lo está enfermando, tiene estilos de vida que lo están enfermando y la idea es uno abarcar la mayor cantidad posible. No solamente desde el médico, sino desde las demás personas que trabajan con el médico y que a veces son hasta más útiles para el problema que tiene esa persona. ¿Hay una contradicción, digamos, activa dentro del sistema entre especialistas y generalistas? ¿Cómo funciona eso? Y pasa que en realidad lo bueno de los generalistas es que por ahí tienen una visión más abarcativa. Y los especialistas por ahí, bueno, por ejemplo, un neurocirujano pediátrico, de repente tal vez no le interesa el contexto del niño. Y el generalista por ahí tiene una visión más abarcativa, pero ambos se necesitan mutuamente. La cuestión es saber trabajar en conjunto. ¿No hay ni una sola clase, digamos, de las tradicionales? ¿O hay espacios en donde...? Claro, tenemos clases tradicionales, por ejemplo, histología, tenemos todas las semanas. Lo que sí es es más lo que uno necesita estudiar. No es que tenés que ir a asistir a los seminarios porque querés saber tal cosa, tal problema. Vos te das un límite y decís, bueno, yo estudio esta materia hasta cierto punto. O me enfoco más en esta materia que tiene que ver más con el problema antes que en esta otra. Y así es, o sea, el fin es para resolver el problema que se da en la tutoría. El profesor plantea una clase, por ejemplo, si estás en nutrición, embriología del aparato digestivo. Pero si vos estuviste leyendo algo y te quedó alguna duda, el profesor puede adaptar su clase a la duda de los alumnos o a lo que a ellos les haya quedado inconcluso. No es que ellos preparan una clase y de ahí no se pueden mover. Esta experiencia la conocimos en Rosario, yo me gradué en Rosario, pero no estaba el sistema funcionando todavía. ¿Cómo lo ven funcionando ustedes aquí? ¿Cómo ven esto? Por ser la primera promoción sufrimos varios cambios, pero ahora se está viendo en los años consiguientes que se está imponiendo la regularidad y la normalidad. Y comodidades de los pioneros es esa, ¿no? Las que van abriendo el camino para los demás. También yo creo que eso en alguna parte nos ayudó a ser críticos del sistema y a exigir de que nosotros vamos a trabajar con personas y queremos ser lo mejor posible dentro de lo que sea el comienzo de la carrera o demás. O sea, eso no quita que nosotros vamos a ser médicos el día de mañana como cualquier otro médico y queremos sacar lo mejor de nosotros y que nos ayuden, digamos, desde la facultad. Estamos en este momento en la mitad de la carrera. Ustedes, ¿cómo se ven y se autoevalúan? Nosotros, bueno, nos ayuda mucho nuestra autoevaluación que, bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, para una clase el profesor viene con una clase armada y nosotros mucho el contenido que da ya lo sabemos. Entonces eso a su vez hace que el profesor tenga que ir más allá, tenga que, a medida que va dando la clase, adaptarse a lo que nosotros ya sabemos y de repente complejizarla más y... Y a lo que demandamos también. Estaría bueno por ahí escuchar de ustedes lo que consideran que está funcionando mejor, bien y lo que habría que mejorar. Esto para aportar a la fácula información, ¿no es cierto? Aunque ya la debe tener seguramente. Bueno, nosotros estamos conformes actualmente. Vemos que los cambios son grandes desde que empezamos hasta ahora. Bueno, en realidad estamos en tercer año, pero es el cuarto año que estábamos en la facultad. Entonces desde aquel primer año, segundo, hasta ahora los cambios son muy grandes, digamos, y lo hemos hecho en conjunto. Nosotros destacando algunas falencias, por ahí como el tema este de que se nos complicaba que nos dieran los horarios día a día y no poder por ahí planificar nuestra vida en cuanto a los horarios. Y después, bueno, la cuestión de contenido fue siempre buena, pero los profesores cada vez están más adaptados al método, cada vez le agarran más la mano y nos ayuda a nosotros de ir llegando cada vez mejor al conocimiento, digamos. Claro, y lo bueno de todo es que, más allá de lo que nosotros somos muy demandantes y reclamamos mucho, siempre se nos escuchó. En todos los problemas que tuvimos siempre estuvieron atrás nuestro para resolver los problemas. Eso he escuchado, que son muy demandantes. ¿Qué quiere decir eso? Queremos siempre más, saber más, aprender más, que nos den clases nuevas. ¿Han estado compartiendo espacios con otros estudiantes de medicina? Sí. ¿Con quiénes? El año pasado tuvimos la posibilidad de ir a un congreso en Tucumán, donde estaban muchas de las facultades de Argentina de medicina, todas públicas, estaban sus decanos y demás, y ahí pudimos encontrarnos con otros alumnos y comparar los diferentes planes. Por ejemplo, Tucumán es una facultad que es muy buena, pero tiene también este método de materias estancas. Y al principio, cuando nosotros explicábamos cómo hacíamos nosotros, cómo llevábamos a cabo la carrera, no terminaban de comprender y decían, no, no puede ser y demás. Y a medida que lo iban entendiendo decían, ay, pero mirá qué interesante. Por ejemplo, algo que nosotros estábamos viendo en ese momento, que estábamos en segundo, ellos recién lo veían en sexto. Y se lo vimos en sexto y nunca lo pudimos relacionar con el resto de la carrera. Y nosotros ya es algo que tenemos incorporado, por ejemplo, la cuestión de medicina social, y es algo que nosotros tenemos en cada área y la relacionamos automáticamente con los problemas. Claro, porque la cuestión social no es una materia. Claro. Es una mirada completa sobre todas las materias. También es interesante por ahí plantear estas cosas, porque hay un prejuicio un poco hacia la carrera. Lo que es nueva, como todo lo nuevo, genera cierta resistencia. Ciertamente, inclusive, la experiencia inicial de Rosario fue conflictiva. Mucha gente la conoce y tiene ese prejuicio que vos decís. De manera que también aquí la charla con ustedes te aclara el panorama para los que vienen. Son 20, ¿verdad? Sí, 21. Porque estamos recibiendo chicos de Rosario que se vienen para acá a seguir con la carrera. Así que por ahí vamos agrandando. Fantástico. Atrás vienen muchos más, por lo que escuché. Y el número de ingresantes ahora es muy grande. Enorme, sí, enorme. Bueno, chicos, muchas gracias por venirse. Seguiremos conversando. Y vamos a verlos cuando terminen, de nuevo. Para cerrar este capítulo. ¡Suscríbete al canal!